Hola, hoy les traigo 3 doritos después de los youtubers con los cambios más sorprendentes, comenzamos Aquí vemos a Mario Bautista siendo todo un niño, pero 3 doritos después y varios tintes después Trae hasta el look de Paquita la del barrio, pero creo que le va bien Miren, al youtuber más pillo de habla hispana, 3 doritos después, ahora es todo un galán de balneario Porque ser galán de balneario es chido Aquí tenemos a la gran revelación de Vine y enemigo número 1 de Hot Spanish 3 doritos y una operación en la nariz después Ya es toda una celebridad en México y Estados Unidos, increíble Mi 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 miércoles, mi 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 miércoles, 3 doritos después Ay Kylie, a ti si que te cayeron bien esos doritos, échate otra bolsita por favor Aquí tenemos al número 1 de habla hispana, 3 doritos y varios millones de bots después Hola, mi nombre es Germán, te apuesto a darle like al video si es que estás viendo este video acostado Aquí tenemos al nacimiento de una leyenda en Youtube, 3 doritos y varios trolleos después Mexivergas, el troll número 1 de todo Youtube El rey de todos los niños ratas y no es Vegeta77 3 doritos después El dinero que se ha embolsado le ha venido muy bien y los años Este sin duda es uno de los cambios más increíbles 3 doritos después Así se ve Yayo Gutiérrez después de que Youtube ya no está pagando lo mismo Por último tenemos al amor de mis ojos Que siempre ha estado bonita, debo de aceptarlo 3 doritos después No se pasen de listos con mi Yuya Ah ya, esta si es Yuya, que diferencia Dale like, suscríbete si quieres recibir más tops, noticias, vlogs, salseos Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!